Vamos a hablar ahora con el Secretario de Deportes de Almirante Brown, con Germán Bonemezón. ¿Qué tal? Buenos días, Germán. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ayer finalizó el torneo de Humboldt, ¿puede ser? Cuéntenos un poquito cómo estuvo todo. Sí, ayer cerró el torneo Super 4 de la Federación Metropolitana de Humboldt. La verdad que una gran final, nos entregaron los equipos. Entonces, todo el evento fue de muy buen nivel técnico, pero también de una calidad humana muy importante, porque interactuaron con nuestras instituciones, con los chicos que están aprendiendo el deporte, y ellos que lo juegan a nivel federado y a un nivel nacional muy importante, pudieron brindar sus conocimientos a nuestros jóvenes, así poder intercambiar ideas, preguntas, y que nuestro deporte en el ambiente Brown siga creciendo. El acto en sí consistió en entrega de algunos premios, reconocimientos... Sí, sí, el torneo final de la Federación Metropolitana de Humboldt, fueron los mejores equipos de toda la federación. Finalizó con dos colegios, el colegio World y el colegio alemán de Villa Ballester. La verdad que fue muy, muy importante para nosotros recibir este torneo. Bueno, nada, le entregamos la copa al ganador y así sucesivamente los premios a las distintas posiciones. ¿Este sería el cierre de fin de año de las actividades deportivas de Almirante Brown? Sí, sí, sí. Hay algunos encuentros, algunos brindis con los presidentes de las instituciones y demás. Estamos yendo a recorrer todas las entregas de premios de cada uno de los clubes. Las vamos a seguir acompañando, pero oficialmente sí fue el último gran evento, y ya esperando la colonia de vacaciones. Bueno, y ha descansado un poco, trabajaste mucho este año. Vamos a descansar. Como todos los años. Descansamos una semanita y arrancamos. Ah, bueno. ¿Unas palabras finales por las fiestas? Sí, un saludo de fin de año para todos. Renovamos nuestra esperanza y nuestro compromiso para seguir trabajando por el deporte y por la cultura del deporte con cada uno de los nuevos de Almirante Brown. Gracias, Germán. Gracias. Gracias. Gracias.